Bueno, seguimos en compañía de Franklin Rodríguez, que hoy viene una faceta autocrítica. No, era, pero más aparte, tú decías que el humor murió en televisión. Y sí, y por acá no hay programas de humor tampoco en la Argentina, o sea, eso no es solo acá. Ya no resiste un programa de humor, yo creo que de Calegrón y Plop, que cayeron casi prácticamente en la misma época, 96, 97. Yo fui parte de esa muerte, me fui en diciembre, bueno, nos vemos en marzo. Y nunca más volvió en marzo. Así que... Pensaste que era algo personal y en realidad era que estaba muriendo un género en la televisión. Claro, pensé que era, no sé, por nosotros. ¿Sería yo? Pensé, pero no, el pueblo flaco me aclaró que no, que era en realidad... Pero tú decís que lo atribuías a las cámaras ocultas, a ese tipo de humor. Ese humor que nació ahora y que ahora, bueno, con las siliconas como protagonistas es muy difícil competir con eso, ¿no? O tenés que volver a lo mismo, o hacer lo mismo que no te va a quedar bien, pero no hay, si no hay programas de humor tampoco. Por ahí aparece una ficción que ya se llama sitcom ahora, pero ya no... El viejo, aquel esquema de caujarana, de sketch sueto, con personajes típicos, subrayados, eso ya no funciona más. Ahora está el famoso stand-up, ¿no? ¿Vos haces stand-up también? Yo hice el otro día porque eres en el movie, pero no, no hago esto, no sé hacer eso. Me puedo revolver ahí, pero... No, porque hay muchos que no saben, igual lo hacen. Bueno, yo no quise decir eso, lo dijiste vos, estás pesimista, estás pesimista, estás peo, ¿eh? ¿Sabés por qué? Porque es un género... Te contagiaste, yo no estaba así en el segundo bloque, estaba mejor. Es un género de humor que en otro país, bueno, el stand-up es americano, estadounidense, y especialmente judío, ¿no? Sí, claro. Es todo un subrugno dentro del humor, extremadamente inteligente, ácido, corrosivo, y no es para cualquiera, ¿no? Simplemente es un género muy difícil. Sí, no, yo actúo e interpreto, me cuesta mucho la bla, 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 lo he visto y hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Rafael Cotelo lo veo el otro día, lo hace un bárbaro, yo qué sé, Leo Lorenzo también lo hace bárbaro, pero a mí me cuesta más eso, capaz que porque estoy medio cerrado ya en lo que hago y como que hacer, no sé si tengo ganas de hacer eso, pero está bueno. Capaz que lo hago, quiero decir, es una posibilidad cercana también siempre. Sí, no, tú decías el humor murió en televisión, no hay programas de humor, quizás lo que ocurra sea algo todavía más singular, que hay humor en todos los programas, o en todo tipo de programas hay que hacer chistes, hay que poner gags, hasta en los informativos aparecen tapes humorísticos, ¿no? Sí, yo te iba a decir eso, en los informativos y en el tiempo, ya compiten, son tan humoristas los que dan en el tiempo que no sabés si en serio joda, ¿viste? Que está bueno, no, no está bueno, pero bueno, yo qué sé, se ha convertido en una cosa tan rara, me estoy cuidando por vos. Vamos a tener problemas, no importa. Pero no, pero lo digo en serio, no pronuncias críticas. No sentí terrible que después vemos que sale. Ah, van a cortar, ok, la vieja historia de editar. No, no, yo qué sé, creo que todo se ha convertido en medio, en las mañanas, las cocinas, las cosas, esa cosa de contracturar me parece que se ha ido de la mano, pero funciona. Acá hay algo que, una vez un tipo argentino, García Fuertes, que estuvo en el que la encuentro me decía, el éxito no se discute, y cuando es éxito, bueno, funciona, a la gente le gusta, qué sé yo, a mí me puede gustarme bailando por un sueño, además me parece una verdadera porquería, pero la gente lo ve, lo ve millones, paran los teatros, se vacían, porque los sábados es la final de bailando por un sueño, y vos tenés que decir, bueno, funciona, a la gente le gusta, qué sé yo para decir que no. En todo caso, veamos qué es lo que funciona, porque de repente hay unas buenas claves para hacer otro programa de otro tipo exitoso. Claro, tratar de combatir eso de otra manera, competir con eso, en algún momento se va a tener que acabar todo eso, gran hermano, todas esas cosas que ya no, pero... ¿Vos decís? No, pero quisiera ser positivo en este bloque para que la gente no diga que soy un negativo, en lo que pasa es que soy un pesimista esperanzado. No, pero vos dijiste así al cierre y a modo de defensa, varias cosas que hacen que seas un tipo exitoso, ¿vos te considerás un tipo exitoso? Sí, 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 al fin, me mataste, porque no esperaba que nadie, viste que en Uruguay nadie tiene éxito. No, pero yo soy un tipo de suerte, yo vivo de esto, ¿cómo no tengo suerte? Vivo dignamente, mis hijas estudian, yo puedo pagar mis cuentas, tengo un teatro, a veces cuando me pasa esto que vos me decís, ¿por qué te quejas? Porque veo que a mis compañeros no les va bien y nunca se termina de cerrar un círculo para los actores. Lo que pasa es que los teatreros son gente complicada, ¿no? Como vos hablás como teatreros, a los cinco minutos, o al minuto, estás hablando de la falta de dinero, de la falta de posibilidades. Ahora, todos tienen el sueño de tener teatro propio. Sí. Vos lo cumpliste. Sí, pero... ¿Y para qué querés un teatro si la gente no va, trabajan a pérdida? Bueno, supongo que como los cuadros chicos que el rentista subió, ¿para qué va a subir eso? Tiene ocho hinchas y subió a primera, ¿viste? Esas cosas que no entendés, pero bueno, soy el sueño propio de estar en primera división. Claro. ¿Cuando vos jugaste en progreso, ¿estabas en primera o estabas en la B? No, estabas en primera, creo que estaba en primera. Yo jugué en una época linda. Yo, si estuviera jugando hoy, no, era para jugar, obviamente. Si no hubiera cambiado los campeones para Viago por la balerina, mi vida hubiera sido otra. Creo que es un buen título para un cierre. ¿La balerina? Y ya balerina de danza en la escuela. ¿Y hubo algún tiempo que hacías...? Las dos cosas, claro. ¿Y si se te abrían el vestuario del paladino y salían las balerinas? ¿Vos sabés la mamá de esa historia que te cuento yo? No. Yo estaba en primer año de escuela y a la vez jugaba al fútbol, pero en eso. Y claro, entonces el estiramiento de danza con Tito Barón en la Escuela Municipal de Arte de Aramato era tremenda. Al lado de lo que hacía, de fuerza en el fútbol, que no tenía nada que ver. Claro. Es una lucha constante, mi cuerpo no sabía por dónde agarrar. Mientras yo no decidía qué hacía con todo esto, ya tengo examen de danza, porque me fui a danza, obviamente. Era muy bueno, me combatían por mi altura. Se veían el que iba a tener éxito. Y me mandaron a danza. Entonces, cuando voy a dar la clase, me dice el profesor, Tito Barón, ¿usted no puede entrar? ¿Cómo va a venir con jogging, adidas, aquello con rayas azul y los campeones con tapones abajo? Y lo que tenía, ¿viste? Me dijo, no, no, tiene que ir con bailarinas y con malla apretada. ¿Y dónde compraba? Era carísimo. Era 81. ¿Dónde conseguía eso? Y Nacho Cardoso me prestó su malla. Imagínate la malla de Nacho. Tiene una idea, ¿no? Malla apretadita, las ballerinas. Y se las tenés que devolver a los dos días, pues, lavar. No olvido devolvérselas. La guardé en el bolso adidas que tenía yo. Mi padre, pobrecito, siempre venía y abría las cosas y me sacaba todo del teatro. Y cuando hace así y saca la ballerina y las mallas de ballet, lo primero que le dice a mi madre, yo me acuerdo, estábamos todos comiendo en el fondo, ¿viste? Lluvía en el cerro. Y vas allí, vieja, el nene es puto. Mi madre, en vez de decir no, dijo no. O como diciendo, no, joder. Y lo acabé peor, no, yo quería explicar que en realidad... Pero no te habías decidido, porque decías que no sabías que hacer con tu cuerpo, dijiste recién. Te agarrás de todo para buscar la vuelta. Pero peor te hubiera ido si te hubieran desconectado tus compañeros de las inferiores de progreso. No, ahí sí marchaba, ahí marchaba. No, y empecé a no ir, el técnico me dijo, no, pero tenés que venir, sigue. Y escapé de eso y también iré a la escuela de teatro, porque bueno, me empezó a gustar. En realidad la escuela de teatro... ¿Empezó a gustar qué? Es porque había mucha chiquilina, en realidad. No, ¿qué pensaba? No, 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 te quiero preguntar, había más chiquilinas que en el vestuario de progreso. Y porque yo pasé por el Florencio Sánchez, esa fue mi primera cosa, cuando te dicen, a mí me causa la gracia de la gente, te dicen, ¿cómo empezó tu carrera de teatro? Y todo el mundo dice, no, porque sentía la necesidad de expresarme, cautivar al otro. Y la mía de verdad no era así. Yo pasé por el Florencio Sánchez, me iba al cerro, a la playa, porque era vacación, y digo, estaba abierta la puerta del viejo teatro de entonces, y vino para adelante así, seis chiquilinas ensayando una obra de teatro. Me tiro de cabeza, imagínate. Le pregunté, perdón, ¿qué dices tú? No, clases de teatro. Y yo me puedo apuntar, 50 pesos me dice. Me apuntó un chanta que había ahí, me apuntó, y empezó a hacer teatro con ellos. Ahí hice un examen, y después, a los tres meses hicimos la muestra para el barrio, y alguien dijo, escuela municipal de arte dramática. Yo dije, ¿qué es la escuela municipal? Es una escuela más profesional. Que hay como 30, chicas. Y yo, es una ecuación más que sencilla. Si acá en un barrio hay seis, ¿cuánto hay en la municipal del centro? Elemental. Claro. Y me fui de cabeza. Y ahí entré. Yo entré, además, porque no, porque los milicos no dejaban entrar. Espera un poquito. Me estás hablando en serio. ¿Cómo te estoy hablando en serio? En serio. Cuando me ingreso, te tomaban la prueba con un monólogo. Yo me aprendí solo el monólogo, no me ni leí la obra de Molière. Y estaban, había pila de gente, pero había, estaba Maruja Santuro, que era la directora, y atrás estaban los interventores del proceso. Sí. Es lo que decían, no, no, sí. Y, ¿sabes cómo decían, no, no, sí? Por la pinta de macho. Si eras hombre o no. Si parecías que no eras hombre, aunque fueras, la stijoma quedabas afuera. Y, claro. Pero, 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 elegían a los que parecían más baroncitos. Los que parecían. Y había errores también, ¿no? Claro. Porque eso, ayudemos a la historia. Pero, claro, entró gente como Tabaré Rivero, que venía conmigo. Tabaré con Chubá. Tabaré con la voz de la demás. Ariel Caldarelli, también. Estaba gente como muy... Y en el medio pasó gente desapercibida también. Pero, y yo entré ahí porque era como de loco de barrio y pasé. Pasé por eso, en realidad. No por talento, porque había más gente con más talento. Así que, después estaba adentro, qué sé yo. Y después había que bailar. Y después estaba ahí. Sí, había que bailar, hacer danza y hacer teatro. Después, cuando bailecí... ¿Pero cuándo descubriste entonces el teatro de verdad más allá de las mujeres? Cuando egresé. ¿Cuándo? Tuve cuatro años para egresar. Bueno, cuando egresé a la escuela de arte dramático y me empezó a gustar. Hacíamos tanto callejero. ¿No te acordás? Teatro sin cuevas, allí en la universidad. Sí, sí. Bueno, cuando nos quedamos sin teatro, de la escuela, hacíamos teatro ahí. Y empezó ahí un poco. Después aparecieron otras cosas. Después se fue, partiendo de eso de las mujeres, que también es un mito, quiero avisar, porque es todo mentira. Y si te metés un lío bárbaro, no vale la pena. Se rompen los elencos. Se rompen los elencos. No hay nada. Bueno, vamos a hacer una pausa. Viste que ya en este segundo bloque ya estás en un tono un poquito más positivo. Seguimos dialogando con Franklin Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!